Hola, Paz de Cristo, muy agradecida con Dios por una oportunidad más que él me da y también de estar juntamente con ustedes por este medio. Estaba recordando hace rato cuando nos juntamos en casa de Estercita y que yo podía mirarlas a ustedes con su Biblia sobre la mesa, su cuaderno, su pluma para hacer sus anotaciones y y mirando ese cuadro que ya yo sé que ya no las voy a ver así por ahorita, pero se quedó muy grabado en mi corazón y sé que todavía tienen ese ánimo de seguir estudiando, escuchando, alimentándose de la palabra de Dios y él los preparó para estos momentos. Yo las miraba a ustedes cuando iban empezando con la tecnología, con el Facebook, con mensajero, con todo esto que tenemos ahora de internet, las miraba que empezaban a batallar un poco, pero lo lograron. Están conectadas. Y Dios, no cabe duda que nos estaba preparando porque de esta manera íbamos a estar unidas. De primero no fue fácil, ni tampoco para mí, pero gracias a Dios que lo hemos logrado. Lo que nos propusimos seguir conectadas por medio de alabanzas, por medio de salmos y seguimos estudiando su palabra. Y de esta manera yo le estoy dando muchas gracias a Dios porque él nos pone un corazón disponible para seguir aprendiendo de él. Y hoy traigo esta temática. Vamos a hablar en primer lugar de una mujer que es una incógnita. No se sabe mucho de ella, ni siquiera su nombre. ¿Quién crees que es? Yo sí quiero saber quién fue la esposa de Pedro. Yo quiero saberlo basado en la Biblia. Vamos a mirar en unos textos claves que se encuentran en Mateo capítulo 8 y el versículo 14 y 15. Y vamos a empezar a leerlo. Y así es como dar inicio a nuestro estudio empezando los textos básicos para ahora. Yo nunca quisiera darle una palabra si no me respalda la Biblia. Si no me respalda la misma palabra de Dios con el tema que vamos a exponer. en Mateo 8 versículo capítulo versículo 14. Dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Nos vamos a ir al siguiente libro que es Marcos capítulo primero en el versículo 29 al 31. Dice así. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vamos a seguir más adelante en el libro de Lucas que está enseguida en el capítulo 4 en los versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. En los tres pasajes que hemos leído se nos menciona la suegra de Pedro y como el señor la sanó esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Si Pedro tenía una suegra es porque estaba casado. ¿Qué sabemos de esta mujer? Del apóstol Pablo podemos aprender que la esposa de Pedro la acompañaba en alguno de sus viajes misionero ayudándoles. Vamos a mirar en primera de Corintios capítulo 9 versículo 5 dice así no tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del señor y Cefas era una pregunta lo estaba diciendo el apóstol Pablo y dice y los hermanos del señor y Cefas ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro y les voy a enseñar que es Pedro en el libro de Juan en capítulo 1 versículo 42 dice así y le trajo a Jesús y mirándolo Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro cuando el apóstol Pedro describió las dos epístolas y describió el ideal de una mujer y de una esposa podemos pensar que a lo mejor se inspiraría en el ejemplo de su esposa ahora no tenemos mucha información de la esposa de Pedro pero vemos que era fiel compañera y verdadera creyente ya que la acompañaba en sus viajes misioneros en la forma de describir Pedro como debería ser una mujer nos podemos imaginar que él estaba hablando de su esposa porque en aquel tiempo no era muy fácil hablar de la mujer abiertamente como ahora lo hacen los hombres y ahora vamos a mirar en primera de Pedro capítulo 3 capítulo 3 del 1 hasta el 8 y dice así así mismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa pues su atavío no sea el externo de peinados ostentoso de adornos de oro de vestidos lujoso sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como si sara obedecía Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que deis bendición hasta ahí vamos a dejar entonces él describe un hogar como llevar un matrimonio una familia y describe a una mujer que lo más importante era el arreglo el adorno interno y le daba más importancia al espíritu afable a la mujer que lo más importante era el arreglo el adorno interno en lugar de un vestuario lujoso podemos deducir de ahí que la esposa de Pedro era una mujer tranquila y muy servidora la tradición dice que Pedro y su esposa murieron mártires en Roma y que ella murió primero y cuando la sacaban para morir a Pedro la consolaba con estas palabras acuérdate del señor y cuando le llegó a Pedro le suplicó a los verdugos que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía indigno de morir como su señor ahora vamos a hablar sobre la suegra de Pedro ahora sí vamos a indagar un poco de la suegra de Pedro del igual que su hija no sabemos cómo se llamaba pero vamos a ver un poco el contexto de la de ese tiempo Jesús con Pedro Andrés y Jacobo habían ido a la sinagoga un día de reposo que era la sinagoga era el lugar donde los judíos adoraban a Dios a escuchar su palabra el día de reposo era el día de descanso para los judíos en el antiguo testamento que venía siendo el sábado no el domingo en la reunión de la sinagoga acababa al mediodía así como nosotros en los servicios del domingo acaban al mediodía y después vamos a comer algunos van con se juntan en familia algunos van a un restaurante Pedro invita a Jesús y a los demás a su casa a comer acababan de presenciar un milagro en la sinagoga y al invitarlos a su casa a comer le ruegan por la suegra de Pedro Lucas era un médico y nos dice que tenía una fiebre muy severa muy alta y cuando hay fiebre eso quiere decir que hay una infección que la está produciendo ellos quieren que Jesús haga algo reconocía que él tenía poder y acababan de presenciar un milagro en la sinagoga en ese tiempo la oración de los judíos ellos decían te doy las gracias Dios porque no soy un esclavo ni gentil ni mujer ellos tenían una opinión de la mujer muy baja pero Jesús con su acción muestra que no había diferencia entre hombre o mujer delante de él en ese tiempo eran sus oraciones de los judíos iniciaban así diciendo dándole gracias a Dios porque no eran un esclavo porque no eran gentil y porque no eran una mujer pero para nuestro Jesús para nuestro Dios él no hacía disensión de persona él se inclinó hacia ella tocó su mano reprendió la fiebre como resultado enseguida la fiebre la dejó ese milagro de sanidad fue con sólo una palabra y un toque de Jesús sanó al instante sanó totalmente como respuesta de gratitud que hizo ella que hizo la suegra de Pedro en los tres libros Mateo Marcos y Lucas dice y levantándose ella al instante le servía no perdió tiempo fue una actitud de agradecimiento y era un hábito y su amor que ella tenía de servir podemos tener una reflexión de ella que la suegra de Pedro lo tenía muy claro lo que tenía que hacer era servir si tú has visto la mano de Dios salvando tu vida si has visto sanidad en tu familia cuanto más debemos de servirle uno puede decir ya no tenemos a Jesús para cocinarle y servirle de cualquier manera pero lo que hagamos a uno de sus hijos lo que hagamos a uno de sus creyentes seguidores lo estamos haciendo a Dios sirviendo a la iglesia sirviendo al pueblo de Dios le estamos sirviendo a él podemos seguir el ejemplo de la suegra de Pedro casi siempre hemos pensado que Jesús iba con sus doce apóstoles y que nadie más iba con él de manera regular pero de estos pasajes se destaca la gran compañía de mujeres que dicen que había muchas no sabemos exactamente el número pero no eran unas cuantas no eran pocas nadie puede decir que las mujeres no son parte del ministerio de Jesús ellos tenían otros roles diferentes a los hombres pero ahí estaban siguiendo a Jesús desde Galilea siempre cuando yo me imagino que cuando Jesús caminaba de una ciudad a otra ciudad de un pueblo a otro pueblo me imaginaba a Jesús con sus doce discípulos solamente caminando con aquel sol a veces teniendo hambre muchas veces sed y no, no iban solos la Biblia a mí me dice que iban mujeres con ellos y vamos a mirar en Lucas capítulo 8 del 1 al 3 dice así aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juan la mujer de Chusa intendente de Herodes y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes y otras muchas que les servían nadie puede decir que las mujeres no son parte del ministerio de Cristo estas proveyeron de comida, dinero, ropa y lo hicieron de sus posiciones y recursos atendieron a los discípulos y a Jesús de Galilea a Jerusalén pasaron por pueblos y ciudades y un largo camino era un grupo maravilloso quizás su labor no era tan visible a simple vista pero allí estaban dando lo máximo de sí misma y fieles hasta el fin además de mencionar a todas estas mujeres con nombre había gran compañía de mujeres anónimas que amaban a Jesús y les seguían son anónimas para nosotras pero no para el Señor ellas conocían a Jesús y Jesús conocía a cada de esas mujeres por nombre sabía sus vidas, sabía sus necesidades al igual como Él sabe de las nuestras y eso es lo más importante que somos conocidas para nuestro Señor aunque no lo seamos ante las multitudes allí en Lucas 8.3 donde dice y otras muchas que les servían de sus bienes el Señor les dio el privilegio que fueran las primeras testigas oculares de su muerte y su resurrección cuando los hombres estaban escondidos, temerosos allí estaban ellas al pie del cañón por esa fidelidad, por ese amor esas mujeres tenían una entrega tremenda y a Jesús le reprochó a los once discípulos les habló en Marcos 16.14 y dice así finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado ahí hablaba cuando en el versículo 9 habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios de ahí nos vamos en el versículo 11 ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella por María Magdalena no le creyeron por eso Jesús le reprochó a ellos a los once discípulos porque no creyeron que él había resucitado Dios nunca te va a recordar los pecados del pasado por el cual tú te has arrepentido pero el Espíritu Santo te va a recordar y te va a redarguir por los pecados y faltas que has cometido y no te has arrepentido así es como trabaja el Espíritu Santo de Dios él quiere que nada nos interrumpa en esta relación por eso Jesús fue muy claro con los discípulos y le reprochó su incredulidad el Espíritu Santo traerá a tu corazón aquellos actos que nunca te has has tomado un tiempo para arrepentirte porque ninguna condenación hay los que andan en Cristo Jesús Dios está conmigo Dios está contigo por eso te va a susurrar en lo más profundo y me va a susurrar a mí en lo más profundo de mi corazón y me va a hacer recordar la falta grave que hice para tomar un tiempo de arrepentirme si yo no le obedezco a su Espíritu es cuando hago poner triste al Espíritu de Dios es de la manera que yo pongo triste a Dios mismo por eso Dios reprochó a ellos ¿cómo es posible que cuando fue María Magdalena avisarles que el sepulcro estaba vacío que yo había resucitado y no le creyeron? eso le reprochó Jesús a los discípulos gracias a Dios por esa fidelidad de esas mujeres gracias le damos a Dios porque no conocemos sus nombres pero Dios quiso que estuvieran en su palabra para aprender de ellas que así sea aprender de ellas y solamente quiero mencionar de nuevo que Dios nos va a recordar siempre una palabra ociosa que hablemos o algo negativo y si no hay un arrepentimiento Él por medio de su Espíritu Santo nos va a redarguir va a querer que arreglemos el problema no se soluciona bajando la cabeza o cerrando la boca tenemos que confesar pidiéndole a Dios su perdón pero Dios conocía cada una de esas mujeres que le seguían que le servían aunque era Él y los doce discípulos y atrás eran las mujeres Él conocía su nombre conocía sus necesidades de ellas qué bonito pensar que a Dios ningún detalle se le pasa y en estos momentos quiero darle las gracias a Dios porque Él sabe nuestro nombre Él sabe que lo amamos y cómo queremos servirle y aunque nuestro nombre no esté escrito en un libro en un periódico o que salga en la televisión pero sabemos que Él lo tiene anotado todas nuestras obras todo nuestro servicio que nosotros hacemos Él lo tiene anotado y eso es lo más importante que esté nuestro nombre ante su presencia y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle gracias Padre gracias Señor Jesucristo porque tú estás presente en nuestras vidas en cada detalle lo más mínimo que nosotros vayamos a hacer para tu reino tú lo tomas en cuenta tú estás pendiente de cada necesidad de nosotras gracias por tu presencia gracias por estas mujeres que por algo quedaron escritas para poder aprender de ellas gracias te pedimos que tú nos sigas guiando por medio de tu Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús Amén y el Señor me les bendiga a cada una de ustedes gracias 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 gracias